Sección introspectiva para despedir el revista de Sociedad 297 y tenemos a Víctor Branch que es el artista que hoy nos acompaña. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Bienvenido a revista de Sociedad. Gracias. ¿Presentas tu disco introspective? Sí, presento introspective, un disco con muchísimo trabajo, ha sido un año duro pero súper positivo por mi parte y por la parte de la discográfica, los músicos y todo y estamos súper contentos. Bueno, cuéntanos algo acerca de este disco. Pues bueno, es un disco muy introspectivo, hablo de experiencias mías, modos de ver la vida a mis sólo 23 años, pero bueno, hablo de mí y como tengo influencias de jazz, blues y música negra pues lo reflejo un poco en las canciones. Tus influencias, bueno, les acabas de nombrar un poquito, ¿cuáles son tus referentes, Víctor? Pues desde el jazz clásico como Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Letta James, que me fascina, hasta bueno, artistas más contemporáneos pero con raíces blues también y soul como Amy Winehouse. ¿Y en qué estilo tú te encasillerías? No me encasillo, ¿sabes? O sea, como dentro de la música negra me gustan tantos estilos, tanto jazz, al funky, al... no siento que me tenga que encasillar en nada. Hay que limitar, ¿no? Exacto. No te quieres poner paredes, ¿no? Exacto. La música es, bueno, la música es grandísima y por supuesto, cada vez más las fusiones también enriquecen la música, ¿no? Sí. Bueno, en mi caso no sé si he hecho una fusión o no, pero yo he hecho lo que me ha salido de dentro y ya está. ¿Composiciones tuyas? Sí, totalmente. Sí, sí, sí. ¿Cuáles son tus inspiraciones, Víctor? Mis inspiraciones a nivel... ¿Te pones a componer? ¿Cómo lo haces? Uff. ¿Cómo te pones a componer? Lo de componer es un poco complicado porque muchas veces he estado aquello, va, voy a componer, ¿no? Y me pongo delante del piano a hacer acordes, a probar cosas y no me sale nada. Puedo estar tres horas probando que no me sale nada. Y en dos minutos se pueden salir muchas cosas también, ¿no? Claro. Y luego te vas a dar un paseo porque necesitas aire y te sale una letra, ¿sabes? Y con aquella letra luego te sale una canción, ¿no? Porque te inspira un color de música. Entonces, va, letra y música va un poco de la mano, pero como más buscas esta inspiración, menos está. Introspective es un disco de, bueno, acabas de definirlo un poco, ¿cuántas canciones lo componen? Diez canciones. Diez canciones, todas propias. Sí. ¿De acuerdo? ¿Y dónde lo podemos conseguir, Víctor? Pues está en el AFNAC, tiendas de música, que por cierto, yo estoy cantando en el AFNAC de Valencia a las 7. Y también, bueno, está en iTunes, en Spotify, etc. ¿Y dónde, Víctor, podemos conseguir información acerca de tu carrera profesional? Pues mira, tengo... Para conocerte un poquito más. Tengo una fantástica página de fans de Facebook, solo busca Víctor Branch y allí cuelgo todas mis entrevistas, mis conciertos, agenda y tal. También tengo Twitter, Branch Official, e Instagram, Víctor Branch Official. ¿Dónde pretende llegar introspective, esta visión introspectiva de la vida de Víctor Branch? Hombre, ¿dónde pretende llegar? Pues pretendo llegar a los corazones de las personas. Porque la música es un idioma y lo que quieres es transmitir tu mensaje, ¿no? Y no quiero llegar a más que eso. Víctor, nos vas a cantar una canción para despedir. Tienes aquí a Miquel, a tu guitarrista, a quien también saludamos. ¿Qué canción es la que vamos a interpretar? Pues mira, vamos a interpretar Soul, que es mi single, y es una canción que compuse para la madre música. ¿Por qué elegiste esta canción como single? Mira, esa es una buena pregunta, pero hombre, tiene ritmo, tiene un toque Soul Pop que también ayuda a que llegue a mucha gente, ¿no? Es una canción fácil de entender. Vamos con esta canción, Víctor, y después con vuestra permiso haremos una despedida musical muy especial, ¿de acuerdo? Claro que sí. Vamos allá. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!